Estas viendo Canal 6 de Colcado. Los que están conectados a través de Informativo Puri TV, nos escribe Milton Romero Plata. Aquí siguiendo las noticias, un abrazo desde fuera del municipio, Manuel Parrado, arquitecto Manuel Fernando Parrado, nos sigue, dice felicitaciones, el arquitecto Milton Romero Plata, Pepe Padilla, Héctor Iván Arias, que también están conectados con nosotros a esta hora de la noche, la gente que nos sigue a través del Facebook Live, en vivo y en directo con todos estos temas de interés. Y con respecto a recomendaciones, el Contralor General de la República también han venido haciendo unas recomendaciones importantes que tienen que ver que las instituciones oficiales verifiquen el estado de sus instalaciones. Esa es una recomendación que se ha venido haciéndonos. Vamos entonces hacia Bogotá, con RPTV Noticias, en esta alianza informativa. Veamos entonces la siguiente información. Con los hechos que se presentaron en la Escuela de Cadetes General Santander en Bogotá, el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, hizo un llamado a las entidades públicas para que verifiquen los posibles riesgos que puedan tener en sus instalaciones. Hemos hecho un llamado a todas las entidades del estado para que hagan sus estudios de vulnerabilidad, de verificación del riesgo en seguridad que tienen en este momento latente por la coyuntura en la cual estamos. Para el Contralor es importante la unidad para brindar seguridad en los establecimientos públicos. Es muy importante que estemos unidos enfrentando la coyuntura actual que se tiene y que resguardemos el bien más importante que tienen todos los colombianos, que es la integridad de sus vidas. El Contralor recalcó la importancia de conocer la vulnerabilidad de las entidades públicas y así prevenir hechos delictivos. Estás viendo Canal 6 de Colcabro.